Arrecotín, arrecotán, a la vera cuánto van Yo te hubiera dicho diez, arrecotín, arrecotán A la vera cuánto van, cuántos dedos tiene encima Arrecotín, arrecotán, a la vera cuánto van Oye mira que los de alante corren mucho y los de atrás se quedarán Arrecotín, arrecotán, a la vera cuánto van Díbele que si tú no sabes baila mi ubalú Tú ves corriendo y pregunta y van Arrecotín, arrecotán, a la vera cuánto van Arrecotín, arrecotán, a la vera cuánto van Arrecotín, arrecotán, a la vera cuánto van Arrecotín, arrecotín, tirín, kirriquititín, tirín, tirín Arrecotán, arrecotín, arrecotán, a la vera cuánto van Cúmbale mi cumbabón, cúmbale mi cumbabón Cúmbale mi cumbabón, gorón, pongo la cachimba de San Juan Arrecotín, arrecotán, a la vera cuánto van Que todo es mujer te cortando y a mi ubalú, Juanito y Teresa Ven y dime, ven y dime cuánto van Arrecotín, arrecotán, a la vera cuánto van Canto van, racatacatán, canrecotán, tarán Arrecotín, arrecotán, a la vera cuánto van Arrecotín, arrecotán, a la vera cuánto van Y deciste que si los de alante no se agusan los de atrás los mangarán Arrecotín, arrecotán, a la vera cuánto van Yo le traigo a la boca, yo le prego sabroso, sabroso Mi búgalú tiene sabor a San Juan Arrecotín, arrecotán, a la vera cuánto van Arrecotín, arrecotán, a la vera cuánto van Arrecotín, arrecotán, a la vera cuánto van A ver vacilar con mi búgalú, tuve corriendo y pregunta y van Arrecotín, arrecotán, a la vera cuánto van Arrecotín, arrecotán, a la vera cuánto van Arrecotín, arrecotán, a la vera cuánto van Y deciste que si los de alante no se agusan los de atrás los mangarán Arrecotín, arrecotán, a la vera cuánto van Arrecotín, arrecotán, a la vera cuánto van Arrecotín, arrecotán, a la vera cuánto van